Hola amigos internautas. Bienvenidos a esta nueva edición de Lerosara Libros que dedicamos al tema de la aventura, la aventura por ejemplo de llevar esa camisa. Ignacio por fin nos sorprendes con tu moda. Es que estoy aventurero y efectivamente es una camisa muy propicia para la aventura que es de lo que os queremos hablar hoy, la aventura, las hazañas, el libro de viajes que es al final el gran tema universal de la literatura, no solo para adolescentes sino para los que tienen que empezar a leer que todavía no han leído. Perfecto, pues quedaos con nosotros porque empezamos desde Gilgamesh y las grandes crónicas, pasando por la Eneida, Amadís, hasta la aventura hoy día. Si hubiéramos seguido los deseos de Virgilio hoy no podríamos leer la Eneida puesto que pidió que fuera quemada. Augusto no lo permitió y hoy tenemos acceso a una de las mayores campañas de marketing de la historia. Con nosotros, la obra de alguien que mandó escribir sobre su tumba, he cantado los pastos, los campos y los capitanes. Para hablar de hazañas y aventuras podemos citar a muchos autores y muchas obras. Desde Joseph Conrad a Malcolm Lowry tenemos toda una saga en los mares del sur, pero he querido traeros este de Stevenson. Es una crónica pero de él salieron otros muchos más. Ignacio, dame algo de aventura. Pues mira, podemos empezar con la más antigua de todas, con el Gilgamesh mesopotámico, que es la aventura de un príncipe que intenta buscar la parte salvaje de la naturaleza humana y la encuentra en Enquidú. Pero luego siguen todas las epopeyas esas, por ejemplo, griegas, de la Iliada, la Odisea, el que has traído tú. Sí, yo traigo la Eneida porque tanto en el Gilgamesh como en todas estas narraciones épicas lo que me interesa es más la aventura interior del personaje, que le va forjando como héroe a través de la renuncia también. Es un camino como muy zen, porque él va tomando unas decisiones que tienen que ir encaminadas a conseguir el destino de los dioses y le han marcado. Es el caso de Eneas, el gran protegido de los dioses, que utilizan, como sabes, para dar propaganda a Augusto. En realidad es una gran campaña de marketing, de las primeras. Sí, además era buscar el origen mítico de Roma. Y el origen sagrado de Augusto, legitimarlo como si fuera Dios. Y le gustaba tanto que le convocaba a Virgilio a medianoche para que le fuera leyendo los cantos. Y le gustaba, sí, le gustaron mucho. ¿Cómo vivían, eh? Pues la Eneida para mí es muy, muy fascinante porque, bueno, hay de todo. Sabemos que hay episodios con monstruos, conquistas, guerras y el gran episodio de Dido, Dido Sidonia, la reina de Tiro, de la que Eneida se llega a enamorar completamente, pero tiene que abandonarla porque debe seguir camino. Su destino es fundar relación. Exacto. Entonces, bueno, ya se arroja las llamas y dice esa famosa frase que tú conocerás. Recordadme, pero no mi destino. Pues me recuerda mucho también el héroe de Eneas a Madís de Gaula, que pertenece al ciclo artúrico. Es otro mundo, entramos ya en la novela de caballerías, ¿verdad? Es de Garci Rodríguez de Montalvo y se caracteriza por un ritmo cíclico. Van pasando aventuras muy similares, ¿verdad? Él se encuentra con un monstruo, lo vence, consigue un galardón, continúa. Entonces puede llegar a ser un poquito monótona, pero a la vez, como permanentemente están pasando acciones y él está constantemente enfrentándose a unos enemigos, pues esa monotonía se convierte de repente en el placer de la lectura. Que es otra de las grandes claves del género de aventuras, ¿no? El placer que da. Y además lo da también por la forma, porque tú lo has dicho, se hace en verso, en unos versos magníficos, aquellos en decasílabos de la Eneida, por ejemplo, o de la Eneida, o en la novela de aventuras del Amadís o el Quijote, que son una preciosidad estilística. Pero hay otra cosa más que a mí me interesa mucho también, que es la diferencia entre la epopeya de un pueblo y la del individuo. Tú has hablado más del individuo, incluso como ascesis, como camino interior, camino de perfección, que era la clásica epopeya o épica individual que conduce a la novela de caballerías. Pero la antigua era sobre todo la del pueblo, generalmente llevada por un héroe o un grupo de héroes, como los argonautas, por ejemplo, los aqueos, aunque luego sean Aquiles y Patroclo y otros cuantos más. Entonces, en esa epopeya individual, como está Eneas, que es el gran protagonista, o Amadís o Alonso Quijano, es la que se va diluyendo en la modernidad hacia el propio autor, que experimenta un mundo simplemente de viajes, de experiencias. Entonces, para mí ese, el máximo representante es Stevenson. Uno de los aspectos más interesantes de Stevenson es que él, igual que Barry, era un poquito Peter Pan, él primero fue aventurero, ¿verdad?, antes de contar las historias. Claro, igual que Malcolm Lowry, que Conrad, que muchos de ellos, que primero tenían la experiencia o la aventura y luego la escribían, incluso paralelamente a veces en aquellos larguísimos viajes por mar. En el caso de Stevenson, que es otro enfermo, porque a veces le sucedía que tenían que salir de las brumosas británicas, es que era enfermo de tuberculosis y se tuvo que ir, o se fue a los mares del sur, y lo recorrió y luego ya se quedó a vivir en Samoa. Y entonces, en el recorrido, hizo este libro, en los mares del sur, que es relato, experiencias y observaciones de las islas marquesas Pomotú y Gilbert. O sea, que él primero hace un libro de viajes, muy bien hecho, maravillosamente escrito, y a partir de ahí, cuando se instala en Samoa y ya conoce, solo vivió cuatro años más, pero fue suficiente para escribir mucho y para convertirse en lo que ellos llamaban un tusitala, que es como el narrador de la comunidad que debía tener toda tribu polinesia que quería tener una buena calidad de vida. Yo siempre me imagino a las tribus alrededor de un fuego con alguien contando historias. Yo también. Y creo que es lo que hace, de alguna manera, que se asiente del todo, que tenga un patrimonio, que entienda su pasado y que pueda seguir hacia el futuro. Es un poco la función del juglar, del trovador, y a día de hoy, no sé, está un poco perdido, pero los narradores orales. Exacto. Y eso lo recoge también Vázquez Figueroa, en Bora Bora, que es para mí su mejor novela, la de este gran navegante y escritor español, a veces no muy considerado, también porque tiene una obra muy irregular. Él recoge tradiciones orales de la Micronesia y hace una historia de ficción de una princesa raptada por otros de otra isla y cómo los jóvenes, los hombres de esa isla, van a rescatarla. Y es fundamental la voz del narrador, igual que en El navegante, que no lo he traído aquí, de Morris West, que también está allí, quiero decir, en los mares del sur, y también hay un Aedo que lo cuenta todo. Pues seguimos escuchando historias y recordad que muchísimos escritores escribieron novelas sobre muchos países sin haberlos visitado, así que seguimos leyendo y haciendo los libros. Porque la aventura es siempre un tema interesante y la aventura de leer es fascinante, de verdad. Hasta el siguiente. ¡Gracias!